muy buenas robianos fanáticos de la realidad virtual os traemos un pequeño vídeo para mostraros un poco el sistema cape que tuvimos la oportunidad de probar en parís aquí me veis en una sala dotada de cuatro proyectores concretamente que proyectaban sobre las paredes y sobre el suelo este sistema data ya de 1992 lo podéis encontrar de diferentes formas y tamaños puede tener gran cantidad de proyectores salas gigantescas y bueno las sensaciones bastante chulas tienen la libertad de moverte hay unas cámaras de infrarrojos que nos siguen nuestro movimiento llevamos unas gafas 3d y luego también un mando es el mando que acompaña al move de playstation 3 con él podemos mover el joystick para para avanzar también podemos andar nosotros pero llega un momento que nos quedamos sin espacio ahí podéis ver a arena interactuar con el mando que está también dotado de sensores de infrarrojos por lo que nos sigue la posición en el espacio y nos da nos da bastante juego podemos interactuar con los objetos los podemos coger mover con total libertad los podemos acercar mover la verdad que impresiona porque los ves a un tamaño bastante bastante grande es muy curioso de experimentar la sensación cambia bastante a la sensación que te da oculus ahí puedes ver el sistema de proyectores cámaras de infrarrojos son proyectores de tiro corto se pueden pegar bastante a la a la pared con proyectores correcto ahí podéis ver el mando con sus sensores de cerca en definitiva una gran experiencia de realidad virtual altamente recomendable de probar para mí no tan inmersivo como oculus rift pero igualmente excitante si tiene la oportunidad de probar hasta otra rovianos a